Sí, se tiraron hasta los penales, estuvo muy peleado el partido. Ellos nos hicieron tres goles que nos complicaron mucho a nosotros y bueno, después empatamos y nos fuimos a las penales. Murci, el equipo de Progreso es uno cuando sale y es otro cuando juega de local. ¿Esto se ha notado allá? ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo del partido? Sí, se vio mucho eso porque cuando vinieron acá estuvieron muy desordenados atrás y bueno, cuando jugamos allá estaban bien ordenados, todos tenían muy buenos defensores. Y es propio, ¿no? Esto en este caso de que los equipos se hagan más fuertes cuando juegan de local. Sí, más como Progreso que un equipo que uno de los más pesados de Rosario. ¿Ustedes sabían que se enfrentaban ante uno de los más complicados, por lo menos a priori, en cuanto a los libros, en cuanto a antecedentes también, de esta zona, de este grupo por lo menos? Sí, estaba muy peleado el partido. Acá también estuvo muy peleado el partido, acá en González. Pero bueno, logramos hacer tres nosotros acá y allá nos empataron y nos dieron vuelta y ahí empatamos nosotros. Contanos cómo fueron, cómo se vivieron esos últimos minutos, ¿no? Cuando iban 3 a 0 y se logra justamente hacer el gol que les permitía llegar a penales. No, era una frustración mal, digamos, porque nosotros ganando acá, vamos allá, nos dan vuelta y estábamos presionados ahí. Porque nosotros queríamos la clasificación y bueno, vino el gol, empatamos y gracias a Dios tenemos la clasificación. ¿Cómo fue el gol? Contanos un poco la jugada. Vino un córner, despejó mal el defensor y la agarró Nico Luna y hizo el gol de volea. O sea que más allá del gol, fue un buen gol entonces, así pegarle de volea y cómo viene, de una pelota a media altura. Sí, un muy buen gol fue. Estaba muy lindo el gol. ¿Y después la idea era cerrarse atrás y esperar a guardar hasta los penales o no? No, porque ya era el último minuto de alargue, digamos. En el último minuto se hizo el gol. Bueno, y a la hora de los penales, ¿cómo fue el sorteo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue? Fue Nariz, Nico Luna, Popi Rolam, Juanchi Manzané, Choco Baleizam. Todos los que más tienen experiencia. Sí, el sexto penal lo hice yo y el séptimo penal Puculi, Cabana. Bueno, Frías le tocó errar, ¿no? ¿En el primer penal o no? No, no, no. El quinto es el ramo nomás, el único. ¿Quién fue? No, Baleizam, el Choco. Él fue el único que lo erró. Vos vimos, por ejemplo, cuando vos pateaste el penal, lo pateaste muy fuerte a una esquina, la idea era que entra entonces. Sí, directamente a eso iba. ¿Cómo fue ese momento cuando te acercabas, no? Desde la mitad del campo de juego hacia el tiro penal, con toda la responsabilidad que se implica, porque sabían que el que erraba penal quedaba afuera. Sí, no, en el principio era muy feo, me sentía muy nervioso, pero bueno, ahí con la cabeza fría pateaba directamente. Mal apoyo de mis compañeros, que siempre sí que... ¿Ya tenías decidido dónde patear o fue que se decidió en ese momento? No, fue en ese momento que se decidió patear el penal. Bien. Esperaste que se mueva el arquero, pero de todas formas fue ahí donde vos la mandaste, nada más que estaba tan bien pateado que fue complicada para el arquero. Sí, ahí donde fue, fue fuerte, lo único, no le direccionaba, yo fui pateando. Y después, ¿a quién le tocó definir para el 7-6? A Cabana. A Cabana. Me imagino que cuando viste el gol, cuando viste la pelota adentro, fue una locura para todos. Sí, una locura para todos, fuimos, nos colgamos de la tela, todo. Sí, fue un logro muy grande porque de un club tan chico, estábamos peleando con los más grandes, digamos. ¿Vos te imaginabas en algún momento esto, cómo se vieron dando las cosas para el San Antonio, en este caso, en el club local, en la liga local, pero después, este pasaporte que les daba justamente a la Copa Salta, con todo lo que eso implica, con esto de viajar, de recorrer otros lugares, y de jugar incluso con equipos que ya tienen incluso mucha trayectoria dentro de estos torneos así. Sí, es muy lindo esto, estamos jugando a la Copa Salta todos, y más con el Santo, que aquí fue donde yo debuté en primera, ahora este año, y estoy orgulloso, estoy feliz, digamos, que el club está jugando una Copa. Murci, ¿cómo estás de tu lesión? Había un golpe que tenías en tu nariz, ¿no? Sí, estoy bien, gracias a Dios, por eso pude jugar. Bien, perfecto. O sea, que no fue una fractura de tabique, ni mucho menos, afortunadamente, porque eso es lo primero que se decía, tal vez, la última semana. Fue una quebradura, pero la acomodaron, no me quisieran, ni quizá nada. Bueno, ahora esperar lo que se viene, cabe la posibilidad de que se enfrenten al Deportivo YPF, ¿cómo la ves? Y bueno, hay que ver cómo salen las cosas, porque todo depende de suerte.